Ayúdame Ayúdame, mi salvador Ayúdame, mi buen Jesús Ayúdame, quiero adorarte Quiero servirte, glorificarte solo a ti Ayúdame, mi salvador Ayúdame, mi buen Jesús Ayúdame, mi bondad Ayúdame, mi aiúdame Quiero adorarte Quiero servirte, glorificarte solo a ti ¿A quién irá Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, para mi Señor mi esperanza eres tú ¿A quién irá Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, para mi Señor mi esperanza eres tú ¿A quién irá Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, para mi Señor mi esperanza eres tú ¿A quién irá Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, para mi Señor mi esperanza eres tú ¿A quién iré? ¿A quién iré Señor? ¿A quién iremos? Tú eres mi rey, mi salvador, tú eres mi Dios ¿A quién irá Señor? ¡Gracias!